de una variación de las fesas... ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Así es como se ven las moscas antes de hacer el unboxing. Quería aprovechar esta oportunidad para que vean completamente el video, dado que al final hay una oferta que no se pueden perder para rellenar sus cajas de moscas antes de que parta la nueva temporada. Y les voy a mostrar una variación. Se hizo un trabajo con los coflares para mejorar el kit de moscas intermedio. Se hizo básicamente algunas cosas importantes como fueron aumentar la cantidad de patrones, pero disminuir la cantidad de moscas por patrón. Es decir, tener 5 moscas por cada patrón, pasamos a tener solo 3. La ventaja de tener 3, por un lado es que si es que se pierde una mosca o hay buen pique con esa mosca, todavía tienen como para el resto del día. Y por otro lado, tampoco son tantas como para poder hacer lo del mismo precio entre más alternativas de moscas en el set. Vamos a abrirlo entonces, les voy a mostrar lo que trae. Aquí hay otros cambios. Los coflares estaban dando así sus moscas, ya vamos a ver los cambios. Me mandó yo la opusión en el calama. Con el perdón es que estas moscas me las regalaron. Repito, me las regalaron. Pero no voy a hablar ni de la calidad de las moscas, sino que voy a hablar del cambio que hay en el kit intermedio. Ahí están, puse un fondo blanco para que se vea el mejor. No tenía otro así que es un sobre, sorri por eso. Otra de las cosas que mejoraron versus antiguamente, antiguamente las moscas venían en unas cajas de cartón y ahora vienen en unas cajas de plástico. Como estas son las típicas cajas donde ponen la salsa de soya. La ventaja de esta caja es que para las moscas secas las plumas no quedan todas aplastadas. En el caso de las ninfas no es necesario. Entonces, vamos a... Vienen... Vienen bien afirmada con el scotch. Vamos a poner las moscas ahí. Entonces, repasemos lo que viene en el kit intermedio. Pasamos por las ninfas. Vienen tres Red Squirrel en número 10, que son estas que ven ahí. Una, dos, después voy a hacer un zoom. Y tres. También se agregaron tres perdigones. Los perdigones son los Black Flatch. Son sin rebaba. Antes que se me olvide el tema que les estaba comentando de las Copper John. Tienen patitas de gomas delgadas. Estas Copper John son re buenas para la pesca del PGR. Por lo tanto, si compran ahora, pueden pasar la temporada pescando PGR. Lo otro que es bueno para el PGR, que también me han preguntado, son estas Pesantel. También vienen tres. Y vienen tres Soft Hackle. Tres Gers of Hackle. Que son las que ven acá. Es en el caso de las ninfas. En el caso de las secas, vienen tres Estimulators con patas de goma. Y les voy a mostrar más de cerca un sintético acá atrás, que hace que esta mosca también emite adecuadamente saltamontes. O sea, los emite mejor porque siempre los ha imitado. Tres Bivisible. Muy parecida a la Griffin Gnat. Con la ventaja, con la diferencia que la Bivisible era un patrón similar a la Griffin Gnat. Imita Midges. También puede imitar otros adultos. Y también nos puede ir bien con la pesca del PGR. Al igual que con las tres Adams que incluimos. Ahí están las tres Adams. Las clásicas. Las clásicas El Gercadis. Y finalmente, una adición interesante. Mucha gente me ha preguntado en este canal. Especialmente los de la región del Maule. Un poquito más abajo, por ahí por Los Ángeles. Que es la famosa La Gita. Por un rato, este kit varió un poco. Diminuyó la cantidad, pero aumentó la variedad. Vamos a hacerle zoom a las distintas moscas. Hay un mejor zoom. Entonces tenemos, para resumir, las Estimulantes con patas de goma. Las Bivisible. Las Adams. Voy a repetir que son de a tres cada patrón. La La Gita. Y la El Gercadis en el caso de secas. Y en el caso de húmedas, tenemos entonces la Grey Fox. Un perrigón sin redada. Tenemos la Black Flashback. Para los Pejerreyes. Unimos. Obviamente para las Turchas también sirve. La Copper John con patas de goma. La clásica Rezantel. Una variación de la RSG. Con Soft Hacking. Por lo tanto, este kit. Me va a servir tanto para la zona central como para el sur de Chile. Además, de que hay unos patrones más versátiles. Como la Adams. La Bivisible. Y estas dos ninfas. Que son la Pesantel. Y la Copper John con patas de goma delgadas. Que les va a servir para la pesca de Pejerreyes. Antes de irme. Comentarles que LoncoFlyce está adherido al Cyber Day. Va a participar con el 20% de descuento entre el 28 de mayo y el 30 de mayo para todas las compras en su tienda online. en www.loncoflyce.cl El descuento aplica solo a las moscas. No aplica ni a los sets ni al resto de las cosas que vende en su sitio web como a suelo, etc. Solo moscas. 20% de descuento en la página web de LoncoFlyce. Los sets no están incluidos porque los sets ya tienen un descuento. Así que aprovechen el dato. Quedan dos días para que puedan aprovechar la oferta y rellenar sus cajas de moscas antes de la nueva temporada. Bueno señores, eso era el video. Actualizarnos con el kit intermedio. Pueden encontrar más detalles y precios en la página web de LoncoFlyce. Voy a dejar un link aquí en la descripción del video. Y recordarles que sigo atento siempre sus comentarios tanto en el canal como en el grupo de Facebook como en Twitter o como en Instagram a la vez que LoncoFlyce también hace lo mismo y por eso estos paquetes o estos packs o estos sets como lo tiene puesto LoncoFlyce en su sitio web van también cambiando o ajustándose de acuerdo a las necesidades de tanto ustedes los suscriptores como obviamente los clientes que tienen LoncoFlyce que contactan directamente. Si les gustó este video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.